La información es oficial. Kate Middleton y el príncipe Guillermo de Inglaterra esperan su primer hijo. Kate, de 30 años, está de tan solo 12 semanas de embarazo, pero la noticia tuvo que ser adelantada. La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra fue hospitalizada este lunes en Londres debido a un cuadro de náuseas y vómitos persistentes. El primogénito de los duques de Cambridge podrá reinar un día, sea mujer o varón. Va a ser muy positivo para Inglaterra, quién sabe para cuándo será. Creo que el jubileo y los Juegos Olímpicos han puesto a la familia real en un primer plano. La llegada de un heredero va a reforzar la tendencia. Ella trae aires nuevos a la monarquía, sobre todo con la llegada de ese bebé. Ella y William le dan un nuevo estilo a la monarquía. El embarazo real pone un broche de oro al 2012, el año en que Isabel II celebró su jubileo, sus 60 años en el trono, y que Londres fue la sede de los Juegos Olímpicos. Sinceramente, la resumen del Juegos Olímpicos, con el primer plano de la La ríos del Juegos Olímpicos le danés porque el entanto en el medio de los Juegos Olímpicos